¿Qué onda? ¿Cómo le va? Estamos acá arrancando la edición número 21 de Wayshining en el Buenos Aires Esport Center con más de 60 inscritos. 73% ya de todos los ataques con Buster. ¿Le agarró la flecha? ¿Es nuevo? No, si se puede. Solo lo hizo nunca, mi vida. ¿Qué es nuevo? ¡Wow! Muy buen edgeguard. Y ahí lo tenemos off stage. ¡Ah! Y de vuelta se le escapa el edgeguard. ¡Uy! El famoso A-B. Se la hizo. Fue en neutral de parte de Idle. Ahí lo tenemos off stage. Vamos a ver si esto termina bien. A ver si puede lograr el edgeguard. Y no llega stock para Enthorn. Y el top. Tratando de dejarlo off stage. ¡Ah! Y del colon down smash. ¡Uf! Casi mata. Y lo tantea. ¡Uf! ¡Qué picante! ¡Pican! ¡Tiene el tema! Sonish, los dos buscándose de a poco, tratando de sacarse off stage. ¡Uy! ¡Y el edgeguard entra! ¡Ah! 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 ¡Y el downer! ¡Van a terminar el set! Top Plus contra Saif. Y Yoshi contra Snail. Y ¡Uy! Empieza de muy cerca, trata de acercarse Top Plus. Yo siento que vamos a dar un game bastante tranquilo. De parte de ambos. Sí, sí. Podría ser porque entre los eggs, los huevos que tira Yoshi y los... ¡Exacto! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero lo tiene! Bueno, arrancó con el combo. Sí, sí, me, me, me. ¡60% de... ¡Me callo, me callo! ¡No digo más nada, muchachos! ¡Empiezan a las peñas! ¡Uy! Las 6-4 desafortunadas. ¡Uy! ¡Casi que mete el perro! Y Saif totalmente explosivo, Top Plus, sin forma de recuperarse todavía. Saif nos escuchó y dijo, ¿sabes qué? ¡No me importa! ¡Te saco el primer stock! ¡No digo más nada! ¡30 segundos, chao! ¡Te saco el primer stock! ¡Está muy... ...Ive en el juego otra vez. Al Backear no le pega el tamaño que tiene Kirby, es muy bajito para que le pegue una cosa así. No va a matar de ambos. ¡Noooo! Lo gana Panda, así que bueno, vamos a ver qué nos espera de KPSM un set que es la revancha. Pero bueno, dicen que es una locura. ¡Ahhhh! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Increíble, ese el 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 el... Yo también estaba jugando. Tipo, me di vuelta cuando todos gritaron. La gente gritó, así que yo asumo que estuvo bueno. ¡Claro, chico! ¿Usa Simon? Vale que yo hagas. Bayonetta. ¡Está bien, está bien, vamos! KPSM saca a Bayonetta... Después de no sé cuánto tiempo. Uptil, va a quedar muy lindo. Y vemos un KPS más seguro, más confío, lo mata. Castiga con el upper. KPS en 105, Medo en 64. Salta para no comerse el combo de Bayonetta. Vuelve con Homing. Y estamos los dos. Y estamos los dos. ¡Qué cosa tenés! Increíble. Un toque entero de diferencia que tienen. Sí, sí, pero bueno. Empieza por... Eso no me lo sabía. Da un drop smash. Da un drop fire. ¡Ay! ¡Ay! ¿Lo mató? No sé si vuelve. ¡No! Tenía sal... ¡Ah! Perdón. ¡Uh! Ahora sí que estoy seguro. Sí. Sí, sí. Tremendo el edgeguard que tuvo... Currista en ese momento. Bueno, aquí vamos a tener el segundo... ¿Quién vamos a tener el segundo... ¿Aca puedo hacer un shuyoken, de verdad? Me estoy trabando, para. No, no, no. 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 diciendo la plataforma porque no te dio ese escudo está chiquito y puse un muy buen color de parte de la nada puede cambiar de dos cosas a la vez y como a mirar lástima que es un muy buen banger de parte de él se lo va a llevar la primera sangre tiró un gata pata que pensó que se lo va a matar no estamos bien vamos a ver cómo refuelve esto y si lo logra matar o no el fly que le va a poner un poco de porcentaje muy bien la historia no lo consigue se están midiendo ambos jugadores con muchísimo miedo ay dios mío el escudo el escudo de machu y esto es para bakuriu minutos de juego y se están matando ni quita fuera del stage y ni quita 7 de hitbox de nuevo muy bien muy bien no 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 si no 1 a 0 para tan un game muy explosivo si el profe me pegó un pelotazo me la pateó en la cara pero la cara roca y esa que no querés atacar más viste mandas a tu poder amigo a atacar ahí uuuh la de tomada si 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 estaba faltando esa todos los smashes en un solo lugar pasenle a sus amigos porque esto está buenísimo tiene un amigo que no juega el smash no importa le decís che te acordás de snake en el metal gear bueno acá pelea contra captain falcon quien es captain falcon ni idea man vos miralo esta snake está bárbaro mirala y si se ve más a veces vuelo arrancamos de una y va a tener que parar el pick esto es loser quarter final no hace button shape arranca de una falcon falcon no no falcon me encanta adiluk adiluk icónico jugador de falcon de toda la vida no le gusta a pichu snake agarra lo está empañando al piso no le importa nada granada de lleno 62% personaje super pero a falcon que no le importa nada falcon corre te tira contra el piso no traer situación ofensiva no hay salto en la rodilla te quiero lucas te quiero lo va a buscar arriba es el milisimo uuuh dumb smash arrancó super explosivo al viento uuuh 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 6x 0 chances uuuh uuuh stock 101% a este si wei fea no es castigado sabía que no lo podía castigar empieza a extender tan sus combos no consigue se va uuuh uuuh lo mató increíble muy rápido es muy ágil así como hace temprano si si como vienen se van si 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 guarda no no dale santi no da riza no da riza no da riza no da riza se cree que es chistoso pero no da riza lo va a borrar en 30 segundos sabakuriu no pueden ganar los dos por favor como para no bancar a ninguna de las dos personas que están acá a nivel increíble si si la verdad es un nivel increíble si no entra en la cámara hola pikachu hola pikachu como andas todo bien pikachu le esta pasando bombas lo borro nomas y volio a squartu volio al pibe de oro volio al pibe de oro lo volio a ramener si poneme 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 los últimos 15 poneme los últimos 15 así vuelve downer afuera puede convertir mucho mas daos mas no tiene salto uuuh 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 error y dice yo puedo jugar tiene que equivocarme no hay problema que te va a hacer te va a hacer que no me toque listo ya esta esa ah que no me pegue ni shot mate listo dale la hago hijo mmm no pego bueno se va a pegar un poquito uuuh uuuh no podes no podes cerrar ahi si si lo puso no le toca a uno uuuh game 5 near afuera a ver a ver uuuh 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 perdon estoy gritando no se lo llevo se lo llevo con 12 10 dio vuelta el set poco fea avance gran final con 12 10 con 12 10 no lo necesitaba no lo necesitaba dijo se saco las pesas si viste cuando pide parry para ver si sale de esta logra salir del corner lo cual es un monton uuuh 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 me querias spikear me querias el spike te enseño como se hace capo lo vas a sacar afuera de stage tiene que aterrizar tiene que aterrizar aterrizar pero aterrizar justo eh ay a ver aquí me baja baja charizard baja charizard y charizard que es muy pesado charizard que es muy pesado charizard que es muy pesado charizard que ya hizo magia entro la magia uuuh uuuh que tiene la sed del campeonato bakuriu que quiere levantar alto trofeo bakuriu que quiere seguir invicto al smash ultimate bakuriu que quiere demostrar todo lo que es y va a tirarle un hadouken un miti hadouken al get up a ver si a ver ay no 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 y esta y esta red y esta red la mano de dios otra vez pegando arriba del stage dándole un respiro DAUNTING 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 BAKURIU se le llego Wavesham 21 y 21 BAKURIU se le llego 3 2 1 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 5 5 5 3 4 6 6 A ver, Zirano estaba buscando su control, si alguien lo tiene o alguien lo encuentra, por favor, dénselo a él. Aplaudan, se perdió un control. Aplaudan.